Crise Radio, donde el alma tiene voz. Hola, soy Eñez Mónacones de Italia y esta vez quiero leerme la poesía. Almas sorprendidas. Algunas almas son sorprendidas, como hilos de lana enredados entre las medallas que el ego no es nominal. Y las eternas indecisiones. Muchas gracias por los derechos reservados. Mi poesía son muy pequeñas, no sé. Yo hablo y escribo en italiano, en español, en inglés, en español. Espero que me gustaría un besito de Eñez Mónacones de Italia. Muchas gracias. Eñez Mónacones de Italia. Gracias. 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 Gracias.